Muy buenas a todos, ¿qué tal? Atención al vídeo de hoy porque hoy volvemos con Assassin's Creed Unity Es de lo que más me estáis pidiendo y por ello chicos, hoy continuamos con Assassin's Creed Unity Un poquito más de cooperativo, ya que sé que es de lo que más os gusta del canal Así que ya sabéis, para que siga subiendo con más frecuencia esta serie Dar mega like al vídeo, que yo lo vea, que yo sé que siempre apoya esta serie Pero bueno, que lo vea yo ahí y por supuesto chicos, la traeré con más frecuencia Y por cierto, otra cosa que quería decir es que las misiones de asesinato Es decir, de esas que son de 4 jugadores, se nos están acabando Dentro de poco tendré que empezar a hacer la de 2 personas, es decir, yo y un suscriptor Y luego cuando terminemos esas nos pasaremos directamente a las de robo Que las de robo también son de 4 y de 2 jugadores Así que dicho todo esto y aclarado, ponedlos bien cómodos porque empieza la misión cooperativa de Assassin's Creed Unity De hecho todo esto chicos, vayamos con el vídeo, let's go Vale, pues ya estamos aquí en la misión cooperativa de Assassin's Creed Unity Que madre mía, que ganas tenía, a vosotros os encanta Así que vamos a ello chicos, vamos a ello porque madre mía, a ver que misión nos espera Pero estoy viendo que las que son misiones de asesinar y todo eso Se nos están agotando las de 4 jugadores Así que pronto haré las de 2 y luego pasaremos a las misiones de robo Que ahí sí que también se pueden 4 jugadores Vale, 1792, el post también Salía Buenísima, madre mía Bueno, esta es la razón Va, los templarios Esa es, esa es Es que como está todo París eh chicos, es flipante Es que este Assassin's Creed tenía un contexto muy bueno Vale, encontrad a Merkuit y ponedla a salvo Perfecto, ahí estamos los 4 Assassin's de nuevo Madre mía chicos, por supuesto un saludo para Hallyu13bet, Edward que estás aquí de nuevo Y por supuesto a Cega y Merk Vale Pues venga, vamos a ello Madre mía chicos, es que como se ve este juego en si es una pasada Yo creo que el nuevo Assassin's Creed va a estar muy relacionado en plan Jugabilidad y ambientación y todo, bueno ambientación en Egipto y todo eso Pero la movilidad, el parkour y todo esto Muy enfocado a Unity y a Syndicate Que quieras o no, eso es bastante bueno porque se ve de verdad alucinante Vale, encuentra, vale, tenemos ahí el objetivo Así que vamos allá He dicho que teníamos que hacer la misión en sigilo A ver si no la ha liado hecho esta vez Y la hacemos en condiciones Vale Perfecto, esa es Buena, buenísima Vale, tenemos que ir a ese objetivo De momento lo estamos haciendo todos muy bien Esa es Y el objetivo lo tenemos Vale, aquí tenemos unos 50 metros Pero aquí tenemos otro Vale, pues vamos a ir primero a este Aunque podríamos separarnos y hacer Vale, ese Nos hemos separado Perfecto, esa es Joder, que buena Vale Eso es Vamos a bajar por esta zona Y ahora aquí tendríamos Otro objetivo Vale, el objetivo es el que está ahí Pero luego aquí Me estoy perdiendo porque por este Vale Si están metidos en la casa no voy a hacer Vale, voy a hacer otra cosa Vale, me ha ido para esta zona Voy a bajar por aquí Vale, esa es Y vamos a este Con la espalda De momento Muy bien exige lo que estamos haciendo Vale, perfecto La cosa está que tengo que investigar Ya mismo bajo Lo que pasa es que hay que hacerlo Así Vale Esa es Vale Y buenísima Vale, investigas tú Investiga Vale, perfecto Madre mía Cómo lo hemos hecho de bien, eh chicos Alucinante Madre mía Qué bien lo estamos haciendo, eh De momento Menudo comienzo hemos tenido Muy buena, chicos Venga, va Vamos a ello Madre mía Si es que menudo es assassins Que tenemos hecho Vale, cuidado Ah, vale Me gusta un montón De verdad Es que en este juego se puede apreciar mucho el parkour, ¿no? Porque quizás en el syndicate Como los edificios no están tan cerca Pues no se puede hacer casi parkour Pero es que aquí, chicos Es alucinante El tipo de parkour que podemos hacer Me gusta un montón Vale Tenemos que entrar a una casa, creo, ¿no? La ventana la tenemos Cerrada Joder, está cerrada Vale, pues vamos a ver Podemos... Vale, nos podemos meter por aquí Esa es Vale Eso es Enteramos Vale, perfecto, chicos Vamos a ponernos en sigilo Y ya... Ya han... ¿Qué pasa? Ah, vale, está ahí arriba Perfecto, vamos para arriba Vale La han encontrado Tiene que estar aquí arriba Así que... Es que lo estamos haciendo muy bien Porque nos hemos separado Vale, eso es No hay que dejar ni uno vivo Ahora estarán todos alertas Es decir, debemos movernos rápido Vale Eso es Vale, me voy a equipar con las bombas De un mundo más que nada Por si nos fuera necesario A ver, nos van Vale Por aquí Dicen que los granjeros Están acaparando comillas Vale, joder Es que de verdad Me está buscando un montón Vale Claro, son los templarios Vale, a ver Y, refiri, tío Si la tira bien Yo creo que Lo bordamos, ¿eh? Vale No me tengo perfectora Y justamente digo yo Vamos a hacerle un sigilo Y yo soy el que la lía Vale Pero da igual Es ahí Buenísima Saboteamos esto Para que no pase nada Es que yo digo Vamos a ver si me siguen en el juego Y tirando la bomba de humo Lo conseguimos Pero bueno Lo hemos hecho bien Vale, vale Madre mía La que se está montando aquí Es que esto no es que se puede hacer El sigilo Esto directamente Se ha puesto así Para luchar directamente Porque han visto Que estaba escapando Marekuri Y claro Eso es lo que ha pasado Que ahora todo el mundo Pues quiere ir a por ella Vale Pero de momento Lo estamos haciendo bastante bien Porque de hecho Toda la misión La estábamos haciendo En sigilo Menos lo que no se puede Porque Vamos No es porque No queramos Sino porque no se podía Vale Cuidado Esa es Vale Hay uno menos Cuidado Para arriba Yo voy a subir para arriba Y así Evitamos Vale No se ha dado cuenta nadie Ah vale Que había otro Que se ha dado cuenta Aquí abajo Pero bueno Madre mía chicos Cojo Y le meto un tiro Y digo Creo que tengo la Phantom Blade Pero no No tenía la Phantom Blade Tenía lo que viene a ser La pistola Pero bueno Bajamos Vamos por esta zona Esa es Madre mía Es que estas escenas Me encantan Hay todos los assassins juntos Esto es lo mejor Que tenía Unity Este cooperativo En si estaba muy bien hecho Le faltó Quizás pulirlo un poco más Pero está Super bien hecho chicos Vale Oye Vamos a ver Rapidí Vale Vamos a hacer una cosa Y es Bajar por aquí Vale Y vuelves a subir Muy buena No tío Es que cada día Me flipan más Tu movimiento Venga Vamos a ir por esta zona Eso Eso si va como No se Hay a veces que da Como bajadas de frame Chicos Y no entiendo Como tiene esos problemas De rendimiento Así que si veis Que el vídeo va Como un poco lento O así Que sepáis que es más que nada El juego Que no soy yo Sino que es el juego Que va así Vale Eso es Vale Vamos Seguimos Seguimos Es que me gusta mucho Chicos Me gusta mucho Sobre todo El parkour Que tiene este juego Ya lo digo Me gusta un montón Y el cooperativo Por supuesto Para jugar con vosotros Vale Eso es Eso es Madre mía Que el descenso Que bueno es Vale Ha muerto uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Vamos a revivirle Vamos compañero Vente con nosotros No te vas a salir Otro mundo Con los templarios Venga vamos Vamos Bueno con la primera civilización Mejor dicho ¿No? Venga vamos Vamos a ir por esta zona Vale Vale Cuidado Tenemos aquí el objetivo Yo creo que podemos Aplicar Lo que viene Vale Un momento Esta zona no me gusta nada Voy a tirar Aquí una bomba de humo Más que nada Porque así Limpiamos la zona Vale Esta es Vale Perfecto Los cuatro Sin que nadie se dé cuenta Eso es Vale Vamos a activar La vista de esta dávila Vale Tengo ahí al objetivo Ya marcado Voy a subir por esta zona Y voy a ver Si lo consigo matar yo Vale Esa es Vale Ya se la han cargado Creo que la han tirado Creo que la han tirado algo En efecto Que buena Creo que la han tirado algo Y por eso ha hecho que Claro, claro La han tirado La han tirado creo que un cuchillo O bueno Con la Phantom Blade Que buena esa, eh Chicos Vamos ahí Madre mía Sassi Lo estáis haciendo súper bien, eh De hecho estamos haciendo una misión muy buena a todos Y me está molando, eh Me está molando Venga, va Eso es Vale Vale Salta, salta, salta Salta, salta Ahí estamos Uno menos Y dos menos Madre mía Nos hemos cargado a los dos Esa es Madre mía Es que lo hemos hecho ahí súper bien Chicos Como hemos hecho esa coordinación Me han despejado Para que pudiera atacar Y lo hemos hecho súper bien Vale Vamos a subir por esta zona Vale ¿Lo hemos conseguido ya? No me lo creo Madre mía Si es que Menuda misión acabamos de hacer Ahora mismo Súper buena, eh Pero solamente queda Eh The Gamer Que a ver si viene Vamos The Gamer Te estamos esperando Vamos compañero Vale mía Y haciéndose el parkour Subiendo Joder Es que lo hemos hecho súper bien Chicos Madre mía Este aquí compartiendo nuestro atuendo Esa es Este atuendo es el que más me gusta Entonces siempre es el que suelo llevar en Unity Pero vamos Que si queréis que cambie alguno Decir Vale, pues perfecto Menuda misión, ¿no? ¿Ya ha terminado? Madre mía Y es que ya ha terminado Se me ha pasado súper rápida Fijaros lo bien que me lo he pasado jugando esta misión Chicos De verdad Yo creo que ha sido la mejor que hemos hecho Desde que estoy subiendo las cooperativas de Unity Por supuesto Un saludo para Hailu13b Edward Que vuelva a estar con nosotros en otra misión cooperativa Y por supuesto Hailgamer Que lo habéis hecho los tres Genial Y bueno chicos Hasta aquí lo que viene Ganda a ser Esta pedazo de misión De hecho ha sido la mejor que hemos hecho Desde que estoy subiendo las cooperativas de Assassin's Creed Unity La hemos jugado todo súper bien En sigilo Creo que nos han pillado solamente una vez Y esa vez que nos han pillado Ha sido por mi culpa De hecho Pero bueno Luego hemos conseguido arreglar Y ha quedado perfecto Y por supuesto Un saludo para los suscriptores Que han jugado conmigo Esta misión Que desde aquí Madre mía Pedazo de misión Acabamos de hacer Dicho todo esto chicos Espero que os haya gustado el vídeo De ser así no olvidéis de dejar vuestro mega like Y ya sabéis Si me diste cuando el canal Y no estáis suscritos Para algún ratón Os invito plenamente A que se suscribáis Dicho todo esto chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós